Las dos de los que han puesto al trombo de batería Esto creo yo que el lobby no lo estabiliza esta imagen ya. Esto no hay quien lo estabilice tío Oh, tío, colega ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¿Que vio? Chura pasada ¿Quién ya no tiraba nunca ya? ¿Que vio? Esto hace porque la noche es la nunca Joder Se me cagan el churro nos va a salir la comida, por dios que es que acabamos de comer, que eso no lo hemos dicho este hombre es tan férfo nos va a matar a todos que maravilla, eh it's incredible Fuji-san incredible que pasada tío uuuh 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 uuuh